21 por la 90.9 Radio Total Bueno, prometo que para el otro miércoles vamos a tener... Teníamos por acá un timbre, ¿no? Usted tenía el timbre totalmente por acá Lo vamos a poner en funcionamiento porque todos los miércoles tenemos nosotros el recreo literario de la mano del Rodo Negri Así que, bueno, ahí vamos, nos vamos al recreo Auspicia Mutual Bancaria Ya vamos a tener el timbre, Rodo. ¿Cómo te va? Buen día Buenos días, Gastón. Buenos días, Paola. Buenos días, oyentes de Concepción 021 Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien. Estamos cumpliendo con las cuarentenas tal como se imponen y saliendo lo justo y necesario Más allá de que voy a tratar de recuperar la hora de caminata a que los mayores estamos habilitados Son tiempos muy especiales. Algún día les contaremos... Bueno, nosotros ya no vamos a tener tiempo, pero nuestros hijos y nuestros nietos les contarán a sus descendientes Yo vivir a cuarentena. Va a ser histórico esto Sí, sin lugar a dudas. Pero además creo que habrá muchas cuestiones que van a ser antes y después, ¿no? Totalmente. Yo de todas maneras afirmo mi coincidencia con una expresión que los otros días leía de una popular artista que decía El que es mala persona va a seguir siendo mala persona y el que es buena persona va a seguir siendo buena persona Somos la mayoría de los que nos creemos buenas personas los que tenemos que tratar de hacer que esto nos sirva de elección Esperemos que sirva Sí, uno quisiera que algunas cuestiones tengan su cambio a la raíz, pero va a ser muy difícil Pero, bueno, tal vez, ojalá, ojalá que... Tengamos fe, tengamos esperanza, Gatón Sí, sí, ojalá que sí Rodó, bueno, pero algo que vemos no va a modificarse demasiado es la manipulación de un libro Porque hoy charlábamos con Ludmila Nichanheu temprano de que habrá una biblioteca móvil Que va a encargarse de darle una herramienta de entretenimiento a los jurises Que, bueno, va a tener como objetivo eso, ¿no? De que los chicos tal vez se encuentren con un libro y eso siempre es una buena noticia, ¿no? Siempre es una buena noticia El leer es un disparador para pensar y el pensar es bueno para todo ser humano El tema es que los chicos van perdiendo el hábito de la lectura Y lo van perdiendo por una razón muy sencilla No nos ven a los mayores leer Los chicos aprenden no por lo que decimos, sino por lo que ven de nuestras propias actitudes Decimos, a veces nos quejamos, y los gurises nos quejamos Eh, no leen, no leen Nosotros leemos, ellos nos ven leer a nosotros Los chicos imitan las actitudes de los mayores Las actitudes de las personas que quieren Las actitudes de sus padres Vos sabés que me encanta lo que decís Porque siempre le... Más allá de que será cuestión de análisis, no Pero siempre es como que culpamos a la tecnología por la cuestión del libro Y no a nosotros mismos respecto de una conducta que es cierto Dejamos Y... Yo coincido totalmente con cada palabra en la posición que le has colocado Los gurises, los chicos en todo sentido Aprenden mucho más de lo que nos ven haciendo Que tal vez de lo que pueden recibir como enseñanza Y es cierto, uno Si no tiene el hábito de la lectura del libro ¿Cómo un guris va a ver que eso está bueno? O al menos le va a hacer ruido la posibilidad de ver de qué se trata, ¿no? Así que lo vamos a poner en algún cuadrito Como hacemos con algunas de las frases que... Gastón, es como echarle la culpa de un asesinato al revólver Es muy buena esa, es muy buena Rodo Bueno, ¿qué nos traes para hoy? Hoy traigo un cuentito Que salió en el libro Afortunadamente agotado Historias de la Riz y otros cuentitos Que se llama Fue Él Este cuento está especialmente dedicado A Rodolfo Cacho Chufo Que es un sacerdote Que yo admiré Mucho, conocí mucho Trabajé muchos años con él Y bueno, a veces con dolor Lo digo porque En Paraná impusieron su nombre A la calle donde estaba la capilla En el barrio de Atleta Medina Donde prestaba servicio Y acá donde fue la más grande De su obra Lo más grande de su obra No tiene un reconocimiento adecuado Los urbanistas somos un poco desagradecidos Para con quienes Supieron hacer cosas grandes e importantes Para nuestra comunidad Y este es uno de los casos más Esperemos que Durante esta gestión Y bajo la responsabilidad que tengo Pueda hacer algo Para tratar de subsanar Al menos algunas de estas injusticias Yo siempre hablo de Tadea Jordán Porque creo, por ejemplo Que Tadea Jordán Es la madre de la federación argentina No casualmente Ella formó a dos caudillos federales De la talla De Francisco Ramírez Y de Ricardo López Jordán No casualmente es una mujer Una mujer De los años en que estamos hablando No es hoy Es en aquella época Que encabezó Movimientos revolucionarios Una mujer que Para hacerse cargo De la gobernación Mancilla Ordenó Que la hagan prisionera Bueno Para qué hacer más historia Pero Vos sabés que Yo creo que es La ignorancia Del saber muchas de estas cosas La que a veces Hace que No reconozcamos A estos personajes A esta madre de la federación Que fue Tadea Jordán A mí me piden material De Paraná Sobre ella Y nosotros acá No hemos reconocido Para nada A una mujer De tamaño De significación Nos cuesta Reconocer a los nuestros ¿No? Tal cual Tal cual Pero vamos al cuento Vamos al cuento Y me adhiero Al reconocimiento A Cacho Porque tuve La posibilidad De conocerlo No solamente En su función Sino sobre todo En su compromiso Y en estos tiempos Que se vienen Del frío Él siempre Tenía una puerta abierta Para las campañas Del abrigo Que apadrinaba Desde el lugar Que le toca estar Así que Vamos con el cuento De Rodo Fue él Se llama Fue él Sábado Once de la mañana Confitería Riz El encuentro De los amigos Para compartir Una charla Con la excusa De un bermud Y lo de siempre Una discusión Pero ciego Dejate de joder Con la iglesia En su momento Justificaba La esclavitud Después la inquisición Y más tarde El genocidio De los aborígenes Más acá Lo mismo Acompañando Las torturas De la dictadura En contra Del matrimonio Igualitario Del aborto Protegiendo Pedófilos Qué sé yo Cuantas cosas Pero mirá Julio En muchas cosas Que vos decís Puedo estar de acuerdo En otras Decididamente no Pero creo Que lo que no hay Que confundir Es que una cosa Son las posiciones De la iglesia O de algunos sacerdotes Y la otra Es la fe Es otra cosa Vamos allá De lo temporal Incluso de lo terrenal Mucho más allá Es creer en él A ver A ver A ver A ver Un poco Te haces el favor Si tenés un poco De paciencia Y me dejas Te cuento una historia Para poder Explicarme mejor ¿Para qué me preguntás Si lo haces De todas maneras? Bueno Durante mucho tiempo Hice un trabajo Solidario En la parruquia San Vicente El sacerdote Era el padre Cacho Chufo Además El sacerdote Cacho Era un ser Efeccional Que interpretaba El evangelio Ayudando a los pobres Más allá De sus propias Posibilidades Él Tenía una forma Muy especial De seleccionar A los ministros De la eucaristía Solo hacía Seña Al elegido Cuando llegaba El momento Y si éste Se hacía el distraído Lo mencionaba Puntualmente Por el micrófono Un día me llamó Y no le hice caso Después me preguntó Por qué no Respondía A su llamado Le dije que no me sentía Digno Que había Gente mejor que yo Para realizar Semejante tarea Él me replicó Que al convocarme No era por ningún Mérito mío Que Dios Solo precisaba De mis dos brazos Para llegar a la gente Me descolocó El argumento Nunca más Me negué ¿Y qué me quiere decir Con eso? Voy a la historia A tener un poquito De paciencia Hombre En una oportunidad Teníamos a un entrañable Amigo En terapia intensiva Estaba muriendo El cáncer Con el que venía Luchando Hacía varios años Comenzaba A ganar la batalla Un domingo Al término de una misa Le digo a Cacho Si no podíamos Si no podíamos Llevar a la Eucaristía Y él me responde A mí me gustaría Que fueran vos Y Juan Otro amigo presente A llevarle Cristo Al negro Así le llamábamos Al enfermo Ustedes son sus amigos ¿Quién es mejor Para hacerlo? En realidad No nos dejó Muchas opciones A mí me dio Un librito Y comenzó Con la explicación De lo que tenía Que hacer y leer A Juan le dio Las hostias Y así encaramos La misión Eran como Las diez y pico De la noche Y marclamos Hacia la clínica Uruguay Fue un momento Muy duro El mismo negro Nos daba ánimo Mientras cumplíamos Con lo nuestro Cuando salimos De la sala de terapia Parecía que nos habíamos Sacado un peso De encima Pero teníamos El corazón contento Por haber cumplido Sabíamos que para él Era importante Che ¿Y eso es todo? Pero mirá Pues sos impaciente Julio Calate y escuchá Nos estábamos yendo Y una señora Se acercó Y nos dijo ¿Usted es escandando La Eucaristía? Nos miramos con Juan Y le respondimos Sí Y en realidad No nos dejó hablar más Y nos robó Mi hermano Está muy grave No me haría el favor De llevarle la palabra Nos miramos sorprendidos Y desorientados ¿Cómo negarnos? ¿Oye le ha dicho que no? La acompañamos El hombre estaba muy mal Realmente muy mal Abrí el librito Y le leí Las mismas partes Que para el negro Me había indicado Cacho Juan dio la Eucaristía Y después Antes de marcharnos Rezamos juntos Tomados de la mano Nos despedimos Y le decíamos Lo mejor No supe nada Hasta la noche Del día siguiente Cuando volví a la clínica A visitar a mi amigo En el pasillo Me encontré Con la señora Que nos había convocado Se acercó Y con una expresión Que mezclaba la tristeza Con el consuelo Me dijo Qué suerte Que lo encuentro Usted sabe Que mi hermano Murió anoche Quiero agradecerle Porque se fue sonriendo Con una paz enorme Y todo gracias a ustedes No sé cómo expresar Mi gratitud Gracias Gracias Muchas gracias Me abrazó Y se puso a llorar ¿Vos qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Me quedé helado Y solo le respondí No me agradezca señora Porque no fuimos nosotros Fue él Él nos puso así Incluso nos empujó A ver el paso ¿Y sabes lo que creo Julio? Que en realidad La misión Que él quería Que cumpliéramos No tenía que ver Con nuestro amigo El negro Sino que quería Que le lleváramos A cabo La tarea Con ese propio hombre Que falleció Aquella noche Ahora me entendés Lo que te digo Para mí No se puede hablar O dudar No es cosa de la iglesia Es cuestión de creer En él O no creer Hasta aquí llegamos Gastón La verdad que es Un hermoso cuento Rodo Que No deja de Hacer ver Una Una realidad ¿No? Que Bueno Cada uno lo interpretará Desde el Lugar Que Su fe O su creencia Le toque Pero La verdad que no No lo había Ni escuchado Ni leído Y Y agradezco Que lo hayas compartido Con nosotros En esta mañana Ojalá sirva Gastón Es una Más que un cuento Es una vivencia Personal Y bueno Y no es poca cosa Como no es poca cosa Lo que hacemos Los miércoles Con muchísimo gusto Rodo Así que Te agradecemos Que Que lo hayamos podido También hacer en el horario Porque hay una actividad Que a veces te condiciona Que se ha pasado A los días jueves Como era Ya habitual Así que agradecemos También que eso Alguien lo haya Dispuesto De esa manera Seguramente Lo que logramos Que se cambien de día La reunión Del Consejo Liberante Gastón Bueno no No lo pongamos así Que no van a Mi querido Gastón Te agradezco un montón A vos A Paola Y a los oyentes De Concepción Siglo XXI Y Dios mediante Nos encontramos El miércoles Puede ser Cómo no Cómo no Con mucho gusto Rodo Un abrazo grande Un abrazo Chau Rodolfo Rodo Negri Que Nos ha permitido Tener el recreo literario Mutual Bancaria Treinta años Al servicio De cada asociado Consultorios Farmacia Alberdi Setecientos ochenta y cinco Cuarenta y dos Ochenta y nueve Veintis Mutual Bancaria Más profesionales Más técnicos Y más servicios Tener el recreo Tener el recreo Tener el recreo Tener el recreo